Traigo ¿Y quién te dijo Que quería volver? Si yo estoy bien Mami no se va a parar Tú mueves la chapa Tú le das abajo Tú eres ratata Ponlo en el piso Esto es para todas las mujeres Que están en OnlyFans Moviendo el culiacán Conmigo No tienes oportunidad Aquí está Con su poder Inigualable Desde Ciudad El Pepe Seven La Destructora El Pepe El Pepe Ay si A él Se parece por él El Pepe Ay si A él Se parece por él El Pepe El Pepe El Pepe Ay si A él Se parece por él El Pepe Si tú no sabes quién es el pepe, yo tampoco Yo no soy chivaco, yo no lo conozco Si a ti no te importa, pa' mí tampoco Así que ruede lo que yo lo que andan Preguntando que quién es ese Y nosotros andamos a tro del ep No te compares con los ep Que andamos ready los bolsillos de ep De, 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 que se me salen No te compares, que no somos iguales Ustedes están en olla, yo de no les señales Oye, lo que tú tienes son de estos, pero menos originales Alec Twerking El Pepe 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 Está mezclando DJ Giovanni Natera Y un besito son 500 Una teta 800 Un abrazo 1500 Los muertos nos dan, el sentimiento Y un besito son 500 Una teta 800 Un abrazo 1500 Y un besito son 500 Y una teta 800 Un abrazo 1500 Los muertos nos dan, el sentimiento Dile ese que vicino y ponmela pa' mi que le voy a dar 300 Mami, echa pa'ca, mami, ven, toma tu asiento Que si cabe, sea heavy, te lo subo a 900 Si tú no andas en esa, pues yo no ando en eso Tú lo que quieres es que a mí solamente dame un beso Mami, no te hagas que yo sé que tú eres mala Que te juntas, que te den y que te maten en la cama Menor, que lo que tú tienes allá delante, menor Que lo que tú tienes allá delante, menor Que lo que tú tienes allá delante Estoy malo de la vista, o eso que tú tienes un pamper Y un besito, son 500 Una Z, 800 Un abrazo, 1500 Lo muero, no ando en sentimiento Ay no, ay no, ay no Ay no, ay no, ay no Ay no, ay no Lo muero, no ando en sentimiento Y un besito, son 500 Y una Z, 800 Un abrazo, 1500 Lo muero, no ando en sentimiento Una modelo de caja, por el detenimiento Mejor que ya es una p*** No me dejo, torre que yo sé que tú es maja Y que tú estás loco por entregarse lo llamas Cero bobería, me acabo en barbería Tratando el kilo de cuero y bebiendo todos los días Tenemos por la especie, se creó la cancilla La menor tuya, que la de hacerme con un estría Y un besito, son 500 Una Z, 800 Un abrazo, 1500 Lo muero, no ando en sentimiento Ay no, ay no, ay no Ay no, ay no, ay no Ay no, ay no, ay no Lo muero, no ando en sentimiento Y un besito, son 500 Y una Z, 800 Un abrazo, 1500 Lo muero, no ando en sentimiento Siete veces Mejor que todas Yo tengo un mono que no aparece en el zoológico Yo tengo un mono que no aparece en el zoológico Yo tengo un mono que no aparece en el zoológico Yo tengo un mono que no aparece en el zoológico Que nada más pide humo 7 La Destructora Que nada más pide Umo 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 Y que nada más pide romandas desacuerde Los rolos en una papeleta Yo no fumo en tal me fumo en la cifeta Tengo pil Division Mal que me quieren de la cifeta Cuando yo freno en los party me dan pila de papeleta Tengo lo que eres un tapachillo y te quilla porque yo brillo Tengo un guillo de medio pichibito sencillo Yo soy la parita de Dude кажд squad No está claro que fumamos 100 it mas y nunca hacías rillo Umo 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 Que nada más pide humo, 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 humo. Que nada más pide humo, 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 humo. Que nada más pide humo, 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 humo. Que nada más pide humo. Ella no quiere quemarla, trae tu mala pa' desbaratarla. Te pongo una chipe pa' mandarte la internala. Ella que no fuma dice que quiere pastearla. La va a repan del meloso, tío, es que desmantelarla. La buena diligencia no fuerza pa' no sacarla. Yo cuero tan loco por esa leche entregala. Yo tengo la hey, mami, tú quieres enrolarla. Toma, dale vuelta, albate a este uno como chimbala. Yo tengo un mono que no aparece en el zoológico. Que nada más pide humo. Yo tengo un mono que no aparece en el zoológico. Que nada más pide humo. Yo tengo un mono que no aparece en el zoológico. Que nada más pide humo. Yo tengo un mono que no aparece en el zoológico. Somos Seven, la Destructora. A mí me gusta eso, quiero hacerte esa inversión. Nada más pica a mi un ojo y completamos esa misión. Yo soy de un callejón, pero tengo la feria. Tu bata con los tigre, aquí no hacemos comedia. Cualquiera que la ve, dice que se desacata, pero ella no te hace coro si tú no tienes la paca. Cualquiera que la ve, dice que se desacata, pero ella no te hace coro si tú no tienes la paca. Caladón, 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 caladón. No money, no mami, no chapa. No le hagas falacia que tú eres el que más detapa. Cero sentimiento y hasta trae su cuarto. La idea la pone rápida porque tiene su plata. Tienes amiguita pero te frenas sola. Cualquiera que la encuentre si se deja se la roba. Esta pasa de buena, hasta que darte hilo. Entiendo, eres la máxima, tu chapa dando el kilo. A mí me gusta eso, quiero ser desinversión. Nada más picarme un ojo y completamos esa misión. Yo soy de un callejón, pero tengo la feria. Tu bata con los tigre, aquí no hacemos comedia. Cualquiera que la ve, dice que se desacata, pero ella no te hace coro. Si tú no tienes la paca. Cualquiera que la ve, dice que se desacata, Pero Ella nunca se coló, si tú no vienen a Macla. Mueveme ese cuerpo como un trampelín. Desde que te vi, me convertí en a Saiyajin. Tiene un flow que mata y con su chapa se buscó la paca Cualquiera que la ve dice que se desacata Pero ella no te hace coro si tú no tienes la paca Cualquiera que la ve dice que se desacata Pero ella no te hace coro si tú no tienes la paca Torca la todo, 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 Torca la todo. Que lo que es guagua guagua, Roji Crow. Hablamos ahora niño. Diseñador gráfico, Alexander Rodríguez, Arte en Digital. Eh, Kiko el Crazy, eh, Axol, Alejandro, oye lo que es, se prendió la pampa. No le pares dale sube la bocina y vamos a beber romo pa la esquina Si tú eres de qué es lo que me vacila quiero verte con la mano arriba A mi ve mamona en vallaqueo Yo tengo la moña ready pa' tala A mi ve mamona en vallaqueo Su chapa se vejeo y quiero matratarla A mi ve mamona en vallaqueo Con la moña ready pa' tala A mi ve mamona en vallaqueo Su chapa se vejeo y quiero matratarla Che que las mujeres van y vienen pero siempre tenemos la que nos mandan La que está más rica, más buena, la niña Le gusta cuando temo juguito de piña La pongo boca arriba, la mano en la canilla Después la cambio, la puse carretilla Esta es la pam, para pam, para pam, para Me cojo hasta la mía que anda de lámpara Mi cama suena más que la de cari No hacemos calor, yo no le paro En este palo fue que se treparon Pa' el puerto, todo después se lo reparo A mi ve mamona en vallaqueo Yo tengo la moña ready pa' tala A mi ve mamona en vallaqueo Su chapa se vejeo y quiero matratarla A mi ve mamona en vallaqueo Yo tengo la moña ready pa' tala 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 Tengo una cuenta de banco que quiero catarla Es una choris pero cuando se hace cala Se ve mucho mejor que cualquier fulana Dale, parcerita, súbete encima Dale, no le pare, rompe la cocina Que ese que te gusta el loco de los minas El novio tuyo se la pongo el china Se ve Me junto con los tigueres en la esquina Esta noche aquí se va el moncircuito Ya tenemos par de mala computa Tengo la moña ready pa' tala Tengo la moña ready pa' tala Dos circuitos, dos circuitos, dos circuitos ¿Dónde está la gente loca? Dos circuitos, dos circuitos, dos circuitos Con un par de mami loca Dos circuitos, dos circuitos, dos circuitos Hoy los de acá te toca Dos circuitos, dos circuitos Lo Prendo, 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 lo Prendo Coge encima la cruz Lo Prendo, lo Prendo, lo Prendo, lo Prendo, lo Prendo Pare con un mecánico dando sacos de Lima llegó el party en una goma y tengo la menor encima tú está noDino si uno di me que lo que tu opinas mejor teonte callado que yo tengo la grasa encima El party, con hacha pa' mi loco, con putti clau vamos a seguir rurl y no importa si ya amaneció El loco le invirtió a una moña pero no se la llevó Ella estaba en eso y canceló cuando bebió Lo prendo, 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 lo prendo Una juxta en tu gali, este es party, lo prendo Lo prendo, lo prendo, lo prendo, lo prendo, lo prendo Con encima la claus Lo prendo, lo prendo, lo prendo Una juxta en tu gali, este es party, lo prendo Tendí la motora, monté una mala El tanque está lleno, ando con la manada Por donde pasamos, todo el mundo en para Mi mami su cula y guardito el de Amara Monté una chapa grandota 2 circuitos, 2 circuitos,ягuitas la gente loca 2 circuitos, 2 circuitos, 2 circuitos y un par de mami loca 2 circuitos, 2 circuitos, 2 circuitos Hoy los 2 cassas te toca 2 circuitos, 2 circuitos, 2 circuitos M Parliament Lo Prendo Un ajuste en tu rather mas de party Lo prendo, lo prendo, lo prendo, lo prendo М Pare usted y contempla la clola Lo prendo, lo prendo, lo prendo, lo prendo Dale volumen que la música retumbe Súbelo hasta arriba pa' que la nena zumbe No te metes en lo que no te incumbe Llegale al sonido como esta vaina funde El loco de nuevo en la calle Bajando la pila pa' que tú te calles Aquí estamos dando la para Prendimos la salvia y prendemos la valla Saca el kitipo y que retumbe el bajo Dale volumen que esto se prendió Por la música de party y medicina Oye DJ súbemelo a to' Saca el kitipo y que retumbe el bajo Dale volumen que esto se prendió Por la música de party y medicina Oye DJ súbemelo a to' Dale volumen Si se tiran los polis pa' llévasse la bocina Súbemelo a to' que tu party y medicina Vamos a dar candela por abajo y por arriba Conmigo no compitas que tú no eres de mi linda Vamos pa' la esquina que esta vaina machuca Esto no es el que más tenga, esto es el que más se busca Tu mujer está loca que le coma la cuca Con este dembow le estoy dando en la nuca Dale volumen, 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 dale Dale volumen que esto se prendió, por la música de Paris Magasina. Oye DJ, súbemelo a to. Oye, apaga que llegó el tu hecho de sonido. ¿Qué? ¿Qué? Yo no te voy a estar con los tragos, yo no te voy a estar con los tragos, yo no te voy a estar con los tragos, yo no te voy a estar con los tragos. Tengo tantos pases, puso a todos los enanos a retirarse. Capricorn no me la dio, tú sabes cómo uno lo hace. Ando con Levo en el deporte dando clases. Se a jocote en los barrios y la mami me lo hacen. Yo estoy pegao, yo no sé tú. Y a las mujeres yo le doy con el takú. Yo whoecto 100 porque soy pa tú. Me gustan las shirti grande porque soy agayú. No pa'o, 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 no pao, no pa'o. Pero te voy a estar con los tragos. Pero te voy a estar con los tragos. Pero te voy a estar con los tragos. Toma, llegó el loco que entona. A la que se me cotiza si no es loca, es maricona. Tuvo un problema caminando por tu zona. Pero no son rabia, lo que son unas monas. Llego el papi McLean, el que no me apoyó, que no me pide a break. En esto soy macho, tú como Bill Gates. Te paso y te prendo como el negro Blade. Gallo fino no entabla, que tanto tú hablas. Me vi, dígame a ti, se te fue hasta el habla. Se me trepa encima, tú eres una diabla. La calle está ácida, me aprendí acá nunca. ¿Quién está sonando? Tú nada más pregunta, los muchachos van por ahí. El coro de los uniformes, un mandamiento de mi coro. Siempre hay que andar. La calle está bobo, bobo, yalo pa' los molos de tono, tono. La calle está bobo, bobo, yalo pa' los molos de tono, tono. La calle está bobo, bobo, yalo pa' los molos de tono, chacatá. La calle está bobo, bobo, yalo pa' los molos de tono, chacatá. La calle está bobo, eso lo dijo Roche en la cornet. Caliente como los civiles, los 15 y la CRB. Hacíamos negocio en el parqueo de L'Olé. Un alquiano nos pasó una libra por un CG. La calle está ácida, me aprendí acá nunca. ¿Quién está sonando? Tú nada más pregunta, los muchachos van por ahí. El coro de los uniformes, un mandamiento de mi coro. Siempre hay que andar hackeado. Bañado never-ending con los censores encima. Mejor bañar la plata, pero nunca calamina. La gente que dan grima, dan un tron en to' los barrios. Pero no de lo que vuelan, te hablo de los sicarios. Cuántos bobos, mi feo de bikini pinto un cromo. Si te pasas con el tibi te doy plomo. Jarracatico, tú sabes cómo andas con el tibi en el lono de los bobos. No te pases, pa' no te mantelaste. Te mudo de la casa con tu intrate. Fóllete el bingo, puedo solo bañarte. Jarracatico vino dando clase. Si la calle está bobo, me muelo pa' la acera. Yo soy yo con un fuete y una moña en la cartera. Si yo activo los gretis, lo que uso no se altera. Lo siento, pero va a morirse en tu familia entera. Yo me quedo vacío, nunca me reposo. Me gusta el embuleo del ovario peligroso. Yo me vi en Corrochi, le puse lo celoso. Dírenme, muchachos, que yo no soy recoroso. La calle está bobo, bobo, y a los palomos los detono. Pono. La calle está bobo, bobo, y a los palomos los detono. Pono. La calle está bobo, bobo, y a los palomos los detono. Chacatá. La calle está bobo, bobo, y a los palomos los detono. Chacatá. En mi cabeza una rosada, ya me subió la nota. No me siento lo bien, siento que mis katanas flotan. Ponte la nota, el coro está de pingota. Nací en el 69, ya y tú eras una chota. Tu nalga rebota de mi gym a midi. Nadie me mete para tú, lo que eres un Honda Civi. Todo uno tiene para, de que se meta a Tivi. Yo soy la para, como en Miami Bibi. Ya, a tu artista favorito en los temas, yo se lo escribí. Obro por cantar, también hago mi chili. Me gusta estar rebatao, en el estudio chilling con Nafi. Que tuve que quitarlo de los billis. Quédate vacío, que tú estás rebosao. Siempre ando en los calles con los vigueros, me voy desagatao. La policía me tiene ubicado, ellos saben que yo chipeo, pero ninguno me lo ha demostrado. La calle está bobo, y se me tiran los combos. Tócame la hoja que ella pague con el combo. Esos palomos montan de mí, pero ellos saben cuando freno, como que yo se la pongo. Se subió la nota, yo estoy encendido. Nos vamos ligados, los armamos un lío. Con el carro lleno estoy aborrecio. Los bolsillos llenos y los cueros son míos. Ando con paramba, totón y aracas. Y con tipicón en un carro sin maca. Explotando whisky porque tengo la paca. Y con el chaleco por el placa placa. La calle está bobo, bobo, y a los palomos los detono. La calle está bobo, bobo, y a los palomos los detono. Las calles pam, pam, pam y a los palomos los de tono La calle está pop, pop y a los palomos los de tono einerangata Com'chon ochenta producción Ya que les doy paqui paqui quequi 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 Pum 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 paqui белente Lle doy paqui paqui quequi 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 Pum 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 paqui paqui quequi quequi Lo mueve a toda velocidad, le gusta que le bregue con maldad, y el tigueraje del negro le gusta, me dice mentira na', yo soy el que le brega a todos los trucos, esa largota como la rebota, y los trucos, mi loca, mi loca, mi loca, ven pa' la tepecu, quequi, con coca, con coca, mi loca, mi loca, tan la y también loca y la ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.